de la prensa, compañeros y compañeras que van a llevar adelante la tarea que exige el pueblo panameño a descentar este país, candidatos y candidatas del Frente Amplio por la Democracia, compañeros todos. El miedo será derrotado, esa campaña de miedo, de terror, que los partidos tradicionales quieren imponerle a esta población, será derrotado por la esperanza. La esperanza de adecentar este país, la esperanza de construir un mundo y un país con equidad y justicia social. La esperanza de llevar las respuestas y las soluciones a los más anhelados sueños de este pueblo, del campesinado, del trabajador y la trabajadora, de los indígenas, de los jóvenes, de las mujeres, de la niñez de este país que clama porque sus necesidades fundamentales de vida sean atendidas de una vez por todas. Llevamos este mensaje también a la mujer, esa mujer que hoy todos quieren arrastrar en campañas colocando a vicepresidentas mujeres, pero cuya propuesta electoral es una propuesta de neoliberalismo, neoliberalismo que ha excluido precisamente y empobrecido a las mujeres y a la juventud de este país. Nuestra propuesta es para el pueblo panameño. Nuestra propuesta de trabajo está dirigida a que los recursos con lo que cuenta este país sean utilizados para satisfacer las necesidades fundamentales de vida. Consideramos necesario la participación plena de la población panameña, pero no cualquier participación, no simulacros de diálogo que luego son desconocidos. Aquí hemos dicho desde el Frente Amplio por la Democracia que la participación del pueblo panameño será reconocida, reconocida en la toma de decisiones. Estamos planteando una participación de consulta para caminar a lo que está aspirando este pueblo, que se acabe la corrupción y la impunidad que prevalece desde el primer momento de la historia republicana de este país, pero que se ha profundizado con los gobiernos que se han antecedido después de la invasión norteamericana de 1989 a este país. Estamos señalando una propuesta que efectivamente coloca la vida, la vida digna, por encima del negocio. Estamos planteando a descentar el país a través de una constituyente originaria que refunda la nación, que lleve a este país por lo que todos los panameños estamos aspirando, que se respeten los derechos humanos, que podamos tanto mujeres como hombres poder tener acceso a trabajo digno, salario justo, educación pública de calidad, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vivienda digna, el derecho a ser feliz, que se nos niega. En ese sentido, estamos convocando a hombres y mujeres que creen en la necesidad de adecentar el país, que creen en la necesidad de refundar el país, construirlo y llevarlo por la senda del desarrollo económico, no del crecimiento. Es decir, este país está creciendo, no ha dejado de crecer, sin embargo, las riquezas quedan en pocas manos, 115 ultramillonarios que concentran la riqueza de la nación. Nosotros estamos planteando que a Panamá se le va a sacar y no nos preocupan las listas grises, ni las listas negras, nos preocupa sacar a Panamá de la lista de los 10 países con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. estamos planteando sacar a Panamá de esa lista que coloca a que más de 25 por ciento de la población vive en pobreza. estamos planteando sacar a Panamá de esa lista donde el 44 por ciento de los trabajadores tienen un carácter de informalidad laboral. Estamos planteando sacar esa lista, de esa lista, en donde en este país que crece el endeudamiento es exorbitante. estamos planteando sacar a Panamá de la lista de la corrupción y de la impunidad, donde ladrones de cuello blanco roban porque saben que no va a suceder nada. Estamos planteando que Panamá, con la riqueza que tiene, con un canal donde los recursos deben ser puestos, ese excedente canalero al servicio de la sociedad panameña, el uso social del excedente canalero y llevarlos efectivamente a la construcción del Panamá digno, del Panamá honesto, del Panamá en donde cada panameño y panameña tenga garantizado su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, al trabajo digno, y que escuchen la partidocracia y los sectores del poder económico. El Frente Amplio por la Democracia no va a permitir medidas de aumento de la edad de jubilación a las mujeres, si quieren igualdad, si quieren igualdad, como dice una empresaria por allí, se la vamos a dar, que le bajen la edad a los hombres para jubilarse. Si quieren igualdad y las mujeres queremos cerrar la brecha, las brechas salariales, las brechas en términos del acceso a la seguridad social, queremos cerrar la brecha en el trabajo digno, queremos cerrar la brecha en la educación, donde dicen que las mujeres somos las que más nos educamos. Pero resulta ser que este es un sistema que margina y excluye a la mujer panameña. Vamos a cerrar brecha, queremos igualdad, pero la igualdad la vamos a proponer desde la perspectiva de una sociedad con justicia, una sociedad con equidad, que se prepare la partidocracia, que se prepare los grupos del poder económico, porque aquí el 5 de mayo del 2015, del 2019, solo hay dos propuestas. La de los grupos tradicionales que pretenden seguir manteniendo a este país en la exclusión, en la corrupción, en la impunidad, en la desatención de las necesidades fundamentales y la propuesta de la dignidad. Y esa propuesta de la dignidad la lleva cada uno de los compañeros y compañeras que encabezamos las nóminas del Frente Amplio por la Democracia. ¡Viva la participación de la mujerella política! ¡Viva la participación de la mujer en la política! Este 5 de mayo, mujer y hombre panameño, sal a votar, pero nunca más por los mismos. ¡Fuera panameña! ¡Viva! Frenadeso Noticias